Bienvenidos a un fin de semana de recomendaciones de películas en otras plataformas de streaming diferentes a Netflix, aquí en Fotograma24. Recuerda que en esta sección yo les recomiendo una película de Star Plus, dos recomendaciones de Amazon Prime Video y dos películas de Max. Espero que disfruten muchísimo de estos filmes y no olviden comentarme cuál fue su elección para ver este fin de semana. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y suscribirte a Fotograma24. Cuídate muchísimo y bienvenidos. Puede ser que algunos crean que las joyas de Taika Waititi son aquellas películas que ha hecho con Marvel. Bueno, pues si quieren ver el verdadero talento de este director tienen que ver Jojo Rabbit, una película que los hará reír, los conmoverá y les mostrará el verdadero amor. Esta es la perspectiva de un niño acerca de uno de los eventos históricos más atroces de la humanidad. Simplemente no se la pueden perder. Jojo Betzler podría ser el niño más nazi de toda Alemania. O al menos eso es lo que quiere en su mente. Como un gran fanático de Adolfo Hitler ha ido conociendo lo perversas y siniestras que pueden llegar a ser las criaturas conocidas como judíos. Pero su mundo está a punto de cambiar. Su mayor enemigo se encuentra en su propio hogar. El miedo de que acabe con su vida y la de su madre evitará que Jojo mencione una sola palabra. Pero los secretos no se pueden guardar por siempre. El título de esta película describe perfectamente de qué trata su historia. Lo sorprendente aquí es que uno pudiera interpretarlo de manera muy superficial, pero Anatomy of a Fall se encarga de explorar cada una de las capas que puede causar una caída. Este misterio los pondrá a analizar cada detalle y comenzarán a sacar sus propias conclusiones. Solamente tomen en cuenta que para algunas audiencias puede resultar un filme un tanto lento. Lejos de la sociedad, lejos del caos, las grandes tormentas parecen improbables. Pero a veces nuestros propios demonios pueden crear un infierno en el Edén. ¡Mamá! ¡Mamá! Sandra y Samuel se mudaron junto a su hijo a un lugar remoto con la idea de volver a escribir. Esta pequeña cabaña es el lugar de ensueño para tener nuevas ideas. Una mayor inspiración. Pero jamás se imaginaron que lo que había iniciado como un sueño terminaría como una pesadilla. La autopsia no fue concluyente. Y ahora hay una gran sospecha de que algo más pudo causar la muerte de Samuel. Poco a poco esto abrirá un baúl lleno de secretos, desdicha y dolor. Todo parte de un matrimonio menos que perfecto. Sandra será la principal sospechosa. El cine surcoreano sigue con todo para demostrarnos que son capaces de crear gran cine. Concrete y Utopia tiene tanto un concepto llamativo como al mismo tiempo una historia que funciona como comentario social. Si te gusta el cine profundo pero que al mismo tiempo sea entretenido, esta película simplemente es imperdible. Una joya que llegó hace poquito tiempo a Amazon Prime Video. El mercado inmobiliario ha crecido más cada día. Lo que empezó como una iniciativa para ofrecer más viviendas a la gente que lo necesitaba, poco a poco se ha ido convirtiendo en todo un lujo. Pero el final de esta guerra de oferta y demanda está cerca. El panorama urbano cambió completamente. Ahora una crisis humanitaria se cocina cada segundo que pasa. En toda la ciudad, un solo edificio está en pie. Poco a poco el frío comenzará a encrudecer la situación de las familias. Y lo que antes era un edificio indeseado por la clase alta, se convertirá en su única posibilidad para sobrevivir. Una situación que llegará a límites inimaginables. Aquí llegamos a un cine comercial bastante raro porque a pesar de que suena contradictorio, tiene bajos niveles de producción. No me malentiendan, la película es bastante buena y muy entretenida. Su problema tiene que ver con que abusa de los efectos visuales hasta para las tomas más sencillas. Y si yo dijera son muy buenos efectos visuales, pues no habría problema. Pero son bastante malos. Al mismo tiempo su maquillaje deja mucho que desear. Aún así les espera una historia muy atrapante en The Walk. Al menos yo estaba al filo del asiento. Philip es un equilibrista que siempre ha buscado su camino en la vida. Toda oportunidad que encuentra como un reto decide tomarla. Sin importar las consecuencias legales. Pronto el artista quedará maravillado con la más impresionante estructura jamás construida. Unos gigantes de hierro que perturbarán sus sueños a partir de ese momento. Philip sabe lo que quiere y no se detendrá por nada ni nadie de hacer una acrobacia que marque la historia. Un sueño que podría tener mayores consecuencias que las que escapan de su mente. Un sueño que fácilmente puede tornarse en una pesadilla terrenal. Es impresionante cuántas historias memorables existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas son más populares que otras. Pero todas potencialmente un ejemplo de una inmensa bondad o un terrible odio. Huxo Rich encaja en la primera descripción. Y aunque soy la persona que menos cree en la religión. Este filme me fascina y me inspira. Una demostración de lo que la determinación y la fe puede lograr. La Segunda Guerra Mundial fue un episodio terrorífico en la existencia humana. Lo peor de la humanidad salió a la luz. Tras una infancia marcada por la violencia y el abuso, Desmond II vive cada día predicando el mandamiento y el abuso, no matarás. Fiel a sus creencias y a la no violencia, se unirá al ejército como médico de combate. Pronto, a pesar de destacarse físicamente, su objeción a usar armas le costará el respeto de sus compañeros. Pero a veces la violencia no es el único camino. La división de infantería a la que pertenece Desmond pronto será desplegada en uno de los puntos de mayor conflicto en todo Asia. Ahora estará en sus manos salvar de sus heridas a sus compañeros. Pero tal vez también de la muerte. Espero que ya estés pasando un excelente fin de semana y que esta lista de recomendaciones te ayuda a mejorarlo todavía más. Si sí lo hizo, coméntame, ¿cuál fue tu elección de película para ver este fin de semana? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Twitter e Instagram como DavidArce-2. En esta última red social, de vez en cuando subo lo que estoy viendo actualmente y les platico qué me está apareciendo. Para más listas de recomendaciones como esta y todo acerca del mundo del cine, no olvides suscribirte a Fotograma24. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. De este lado te voy a dejar el video anterior de recomendaciones de películas en Netflix. Soy David Arce y nos vemos la próxima.